Hola amigas y amigos, en el día de hoy como pueden ver en el título del video vamos a hacer el organizador para el papel del baño, en esta ocasión vamos a hacer para tres rollos de papel y las medidas que voy a dar a continuación entonces son las que necesitamos, vamos a cortar tres tiras de tela, las tres tiras las vamos a cortar del mismo largor, entonces cortamos dos de principal, pueden cortarla como hice yo que corté fucsia y azul, fucsia para un lado azul para el otro y cambre, como ustedes pueden ver siempre yo utilizo cambre y este es grueso, 1,15 x 14, igual, dos de principal y una de cambre y también una de 3 centímetros, que es la que vamos a utilizar para como bies, si no quieren utilizar esta entonces pueden utilizar sesgo, si ustedes ven que queda mejor la decoración, si no entonces la cortan de 3 por las mismas medidas que habíamos dado antes, la otra tirita que es de 10 x 7, esta vez para colocarla en la parte que lo vamos a colgar, entonces yo voy a seguir trabajando esta, lo que voy a hacer es colocarle la parte acá, esta que le hace falta, entonces se la voy a coser hasta abajo y seguimos, bueno aquí ya le pegué la parte azul como pueden ver, entonces queda así, entonces hacemos lo mismo con la otra tira de 69, la alistamos de esta forma, entonces vamos a pegarle la tira de 3 centímetros que cortamos y la vamos a pegar de esta forma, vamos a colocarla aquí donde va la línea para que no se vaya a quedar notando afuera y la vamos a pegar un poquito más adentro de donde va la costura, para que no se vaya a notar a la hora de voltearlo, nos quede bien, entonces vamos a pegarla, vamos a pasarle costura hasta abajo y ya les muestro, acá ya le cosí la tira, ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hacerle el doblez acá, doblamos de esta forma y le vamos a pasar nuevamente la costura por esta de entrada, fijándonos que nos quede muy bien colocado acá, emparejamos bien para que no nos vaya a quedar la costura por fuera y cosemos por este lado, por esta linea que vemos acá que termina, por ahí vamos a coser, bueno aquí como pueden ver cosí con el hilo del mismo color y por toda la línea para que acá quede así, siempre el lado de abajo debe ir un poquito más ancho para que no nos vaya a quedar mal cosido por debajo, entonces vamos a terminar con la otra parte, entonces que es esta, que es esta, entonces lo que les aconsejo es que emparejen bien, emparejen bien acá primero la costura que nos quede más corta y así de esa manera vamos a pegar el sesgo mucho más fácil, bueno aquí ya las tengo ambas entonces así terminadas con el sesgo y ahora vamos a proceder a armarlo, el armado es muy fácil entonces vamos a hacerlo, bueno vamos a coger entonces la primer tira de tela que hemos hecho que es la más larga, 33 centímetros y medio, 33 y medio, como pueden ver yo ya tengo la marca acá, 33 centímetros y medio, este es el otro, 30 centímetros acá y una vez esté así entonces colocamos, vamos a colocar esta encima y le vamos a pasar la costura acá, una costura acá y la otra costura se la vamos a pasar aquí donde medimos 15, 15, vamos a colocar donde medimos 15 en la otra entonces hacemos esto y cosemos por esta línea, en derecho, miren como tiene que quedar, entonces recuerden vamos a pasar la costura la costura acá y en las dos marcas que hemos hecho igualándolas, nos queda así y de aquí si ustedes quieren pueden hacer las marcas todas de una vez, entonces a esta le tomamos exactamente la misma medida a esta y a esta los 15 centímetros y así nos va quedando ya las tres y acá vamos vamos a doblarlo de esta forma y vamos a preparar la tirita así de esta manera lo vamos a preparar o si ustedes tienen otra forma de hacerlo también bueno esta era porque ya tenía sesgo entonces la hice así pero en realidad no hay necesidad de colocarle sesgo porque como estaba por dentro entonces no se ve, acá tenemos doblada esta parte entonces la vamos a simplemente a colocar acá, acá nos ha quedado así, la tenemos lista para colocar el papel pero les iba a decir acerca de la decoración, la decoración para este es lo que ustedes le quieran ya colocar acá a la hora que esté ya el papel de mí en la mitad bueno amigas y amigos así les presento ya el trabajo como les dije antes utilicé estas florecitas estas ya las habíamos enseñado a hacer en un video anterior entonces para las que no han hecho la florecita y la quieren hacer para decorar en el otro video enseñe a hacer unas que son más grandes como ya les dije pero estas las hice con círculos de 6 centímetros para que tengan en cuenta así de chiquitas quedan con círculos de 6 yo la voy a colocar a la pared con este adhesivo que es bien resistente lo voy a colocar con este a la pared bueno amigas y amigos entonces esto ha sido todo por hoy así se ve ya colocado en el baño nuestro organizador de papel entonces espero que les haya gustado este video a los que no se han suscrito aún a mi canal que se suscriban y a mis suscriptores como siempre muchas gracias hasta una próxima ocasión gracias 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 t no this has话 ha no Gracias por ver el video